Música Hola Gamers, esto es RetroJunk Hoy vamos a ver un artículo legendario Este artículo es de esos artículos que no se ven mucho Este artículo nació en 1992 bajo la manufactura de la compañía Codemaster Este artículo es conocido como el G-Card Y este es uno de ellos El G-Card es una especie de modalidad para cuatro jugadores Que venía dentro de ciertos cartuchos De hecho este fue el primer cartucho que contuvo esta habilidad El cartucho de Pete Sampras Tenis Y como lo pueden ver es una especie de jacks Que vienen dentro de nuestro cartucho Entonces esto se metía en nuestro Sega Genesis Y nos daba dos puertos más Donde conectaríamos ahora si que el control 3 y 4 El jack consiste del clásico jack de cassette Que es donde está nuestra tarjeta Y tiene los dos puertos donde conectaremos el puerto 3 y 4 Y realmente es todo lo que tiene No sé Muchos me dirían que tal vez este no es un gadget Ya que pues es un cartucho Pero curiosamente tiene que entrar en este mundo de los gadgets Porque nos da esta habilidad para conectarlo Es individual por juego Y cabe mencionar que solamente se hicieron seis juegos con esta habilidad Siendo entre ellos el más importante de ellos El juego de Micro Machines Que tenía ahora si que esta misma habilidad Pero era como que el más buscado Y tenía algo muy cotorro Que al día de hoy es de los juegos que más personas pueden jugar En una misma consola Ya que se pueden jugar hasta dos personas por cada control Porque en el juego uno juega con las flechas y el otro juega con los botones Entonces tiene hasta ocho jugadores en la misma pantalla Y es como que el récord que tiene Pero que creen Hoy les tengo dos por uno Hoy no nada más será el G-Card del que les mostraré Sino que les voy a mostrar también otro aditamento Que nació después de este Nació en 1993 Bajo la manufactura de Electronic Arts Lo que conocemos hoy como EA Y este es el 4-Way Play Se trata de un adaptador para cuatro personas El clásico adaptador parecido a lo que era el de Nintendo El 4-Tap o el... Ahora sí que también el Sattela Pero este era muy sencillo Consta de los cuatro Jacks Que serían el Jack 1, 2, 3 y 4 Y se conecta a base de estos dos Que irán en nuestro Sega Genesis De hecho se los voy a mostrar Como va en un Genesis Bueno gamers Aquí tengo un Sega Genesis clásico Es decir el primer modelo del Genesis De hecho Voy a quitar esto para que lo puedan ver Aquí está el Genesis Y les muestro como Como se veía con esta cosa Así Esta es la forma en la que lucía Y sirve que les muestro El también El G-Card Como se ve con sus puertos Entonces esto nos proporcionaba La habilidad de poder jugar Ahora sí que de cuatro personas En un mismo juego Lo sacó EA Y a pesar de que ellos fueron quienes lo manufacturaron Este TAP sirvió para otros juegos que no eran de la marca Aunque generalmente fueron para los de la marca También hay que mencionar Que este editamento Funcionó con 42 juegos Cosa que Ningún otro adaptador de cuatro personas Ha servido para tantos juegos 42 juegos Es una lista enorme de juegos De hecho les voy a poner la lista de juegos Aquí para que chequen Y se van a decepcionar un poco Porque a final de cuentas Es una lista solamente de juegos de deportes No salió ni un solo juego Que no fuera de deportes Que fuera para varios jugadores Ahora sí que fue para el rubro de la gente Que jugaba juegos de Ahora sí que jugaban entre cuates Pero de deportes Y curiosamente el juego para el que lo hicieron Fue para el juego de Gretzky El juego de hockey sobre hielo Que pues realmente en SEGA fueron muy populares Estos juegos en el SEGA Genesis Y pues estos fueron nuestros dos gadgets El día de hoy Les voy a contar también que era un gadget Pues más o menos caro Costaba 29.99 dólares Es decir 30 dólares Entonces pues no era tan económico A pesar que es una piececita de plástico De hecho no muy complicada De hacer Bueno pues esto fue Retro Junk Los veo la semana que entra Adiós Hola chicos Ya venidos Retro Game M Si os gusta este video No olviden la manita arriba Y suscribiros con el ches amigo Y suscribiros a cambio Para ver el nuevo video Todos los días Adiós Hasta luego Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.